Siento ya la noche en mi ventana Y mi corazón vacío piensa en ti Quiero decirte que te quiero, pero no lo escucharás Mil kilómetros te separan hoy de mí Al abrir mis ojos en la madrugada Rezo al cielo porque siempre estés aquí Que aunque lejos tú me quieras Como yo te quiero a ti Y que extrañes tanto como yo este amor Y si el viento te rosa siénteme Si te mojas con la lluvia ahí estaré Hoy te extraño más que nunca Porque siempre pienso en ti Aunque mil kilómetros te aparecen hoy de mí Y si el viento te rosa siénteme Si te mojas con la lluvia ahí estaré Hoy te extraño más que nunca Porque siempre pienso en ti Aunque mil kilómetros te aparecen hoy de mí Yo quisiera que estuvieras a mi lado Para amarte sin motivos hasta el fin Te ataría a mi cuerpo para no dejarte ir Rosaría con mis labios tu sentir Y si el viento te rosa siénteme Y si el viento te rosa siénteme Si te mojas con la lluvia ahí estaré Hoy te extraño más que nunca Porque siempre pienso en ti Aunque mil kilómetros te aparecen hoy de mí Y si el viento te rosa siénteme Y si el viento te rosa siénteme Si te mojas con la lluvia ahí estaré Hoy te extraño más que nunca Porque siempre pienso en ti Aunque mil kilómetros te aparecen hoy de mí Aunque mil kilómetros te aparecen hoy de mí Aunque mil kilómetros te aparecen de mí Y si el viento te aparecen hoy de mí